Sí, sí, Freddy, como todos los años, ya por ser año consecutivo, vamos a desarrollar en nuestra feria de la localidad de Matilde, ya la tradicional fiesta del ternero. Consiste en un remate que es exclusivo de invernada, todas las categorías de invernada, ternero, ternera, novillito, vaquillona, y a lo cual hace dos años también le agregamos lo que es la parte de representatores de cabañas, y todo lo que es hacienda de cría, ya sea vaquillona, vaca preñada y vaquillona para servicio. ¿Cuántos ejemplares entienden ustedes que puede haber ahí en el mercado? Mirá, venimos siempre en una línea de todos los años de 800 cabezas, yo creo que vamos a estar ahí, capaz que un poquito más este año, bueno, alentados por esta recuperación de precios que tuvo un poco la ganadería, que durante un año estuvo prácticamente en los mismos valores, y bueno, gracias a Dios, se empezó a recuperar un poquito, y bueno, también un poco las condiciones climáticas que venían golpeando, no solamente la ganadería, sino la agricultura fueron mejorando, así que con un porvenir un poquito más allanado. Claro, esto es importante porque para el productor, los que charlaban con nosotros que hacen ganadería, que aquí son pocos en nuestra zona, más zona de siembra y demás, o algo de lechería, pero algunos amigos que tienen campo en la zona norte, nos decían que en los últimos días hubo un repunte de más de un 20%, ¿puede ser con estos valores? Sí, Freddy, yo lo llamaría reacomodamiento de precios, porque de la misma manera que subieron los alimentos, los servicios, los combustibles, ¿por qué el productor ganadero no podía tener también la suba de precios? Me parece que era algo que se estaba esperando realmente, porque también el productor vive de eso, no es que es una actividad más, el productor vive de la ganadería, de su trabajo, lo mismo con el agricultor, el productor lechero, la pícola. Si nosotros vemos que en un mes tenemos tres aumentos de combustible, ¿por qué la carne tiene que quedar siempre atrasada? Me parecía algo injusto y lógico, pero bueno, yo creo que los mercados se fueron acomodando, hay un reacomodamiento de precios, no es, a ver, para explicarle a la gente, nosotros estamos en una zona rural y todos conocemos lo que es la parte agropecuaria, pero hay que explicarle a la gente que hoy no pasó a ser millonario el productor ganadero, hay que acordarse también de todo lo que perdió durante estos tres años de sequía y hoy está recuperando un poco de valor. A ver, pongámoslo en una parte pública, hoy el productor tuvo sus paritarias, se están acomodando los valores. Está muy bien, está bien explicado, sí, está muy bien. Carlos, 800 cabezas aproximadamente, la gente que quiera concurrir al almuerzo, obviamente hay una fecha límite para conseguir tarjetas, o cómo lo manejan a este aspecto? No, mira Freddy, nosotros el almuerzo lo servimos de una atención que le hacemos a nuestros clientes, tanto vendedores como compradores, así que nunca se cobró tarjeta, siempre se trata de dar una atención, también la idea es que sea una fiesta para Matilde y la zona, nada va a haber estandes de artesanos, pincheros, insumos agropecuarios. Previamente, también te paso el chivo, dos días antes vamos a tener una jornada ganadera en el Museo del Trigo del Pan, ahí en la localidad de Matilde, con el oficio de Agrofarma, así que dentro de la fiesta del ternero vamos a estar ofreciendo también esa charla de actualidad ganadera, con los doctores Oscar Ferreira y Augusto Nacintene, como te decía, con el auspicio de Agrofarma, y bueno, lo vamos a coronar también a este mes aniversario con un remate el día 15, que sería el martes siguiente a la fiesta del ternero, que va a ser exclusivo de abasto, para diferenciar lo que es la parte invernada con la de abasto, así cada productor puede ir al remate que le complenga. Bien, todo esto en las instalaciones ferias ahí de Matilde, ¿no es cierto?, sobre la vera de la ruta 36. Exactamente, sobre la ruta 36S, ahí a escasos 1.500 metros del casco de Estación Matilde. Bien, si hay algún productor de la zona que nunca fue, quiere acercarse, o que de alguna manera es de la región, nosotros llegamos mucho para el lado de la ruta 19, también allí en San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, o con la vecina localidad de Fran, y dice, ah, mira, quiero un poquito más de información de esto, ¿con quién se contacta, Carlos? Se puede contactar con nosotros, tanto a mi teléfono, también como Raúl Jaco, que está representando en la zona, ahí en San Carlos Centro, así que siempre con las puertas abiertas, quien se quiera acercar a la feria, nos gustan las ferias con la gente presencial, así que, de más está decir que están bienvenidos, y obviamente tratar de hacer un remate para realizar el valor de la producción de los productores de la zona, y que realmente sea una fiesta para Matilde, para la zona, todo lo que es San Carlos, la ruta 19, Fran, todas las localidades cercanas que se puedan acercar y puedan disfrutar de un lindo remate.